hola muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo cuesta tanque bueno pues va siendo ahora que enseña de nuevo el acuario y voy a hablar un poquillo de los peces y de las plantas bueno siempre he tenido el agua del pozo en el acuario y el agua del pozo el problema es tiene muchos gafatos así que siempre tiene problemas de algas como se soluciona el problema de algas pues simplemente con muchas plantas un acuario media plantado no en exceso pero estaba bien plantado tenemos aquí ambulia rota la rotundifolia este de aquí no recuerdo cómo se llamaba pero era una planta que era algo así una planta de la moneda un tipo de planta la moneda que también crece fuera del agua y aquí tenemos este tallo muy verde aquí en estado emergido lo he introducido hace poco a un tallo de luigia repens y aquí un poquillo de balineria el problema de la balineria es que cuando siempre necesitamos antialgas se acaba muriendo tiene una formación celular muy similar al alga y los productos antialgas le acaban afectando pues como veis aquí lo que tengo de peces son guppies hace poco me hice con unos guppies y bueno la verdad es que son peces que nunca me habían llamado la atención pero después de tenerlos en unos pocos días me parecen peces bastante fascinantes son peces muy poco tímidos y lo bueno tener peces muy poco tímidos que incluso cuando metes la mano los peces se acercan cuando trata de darle a comer los peces interactúan muy bien o sea no estaba no estaba aburrido estos peces porque se escondan etc tengo también aquí otro pez un labio bicolor un tiburón de cola roja también se le dice está escondido en este caso este también está muy tímido vale suele ser peces pues muy desconfiada en verdad aunque más o menos se acostumbra con el tiempo a ti este por ejemplo tengo delante del cristal delante del móvil y normalmente no no se pone así es mucho más tímido y bueno ahí tengo los guppies que están comiendo un trozo de gamba que le he colocado con gamba cruda le he metido ahí un palillo con gamba enganchada en el acuario y la verdad es que son como pequeñas pirañas le encanta lo que es la carne etcétera tampoco voy a usar de eso esto principalmente es carne así de gamba y le sienta bien que también tienen ya su comida pero bueno es un aporte proteico que es importante para los peces la mayoría que tengo aquí son hembras quería cinco hembres cinco machos para tener pensado que me quieras en el acuario este 100 litros pero el tipo de la tienda pues me ha dado ocho hembras creo que son ocho hembras y dos machos este de aquí que es como se le ve un poco diferente es un macho de variedad rat tail creo que era que tiene la aleta también pues muy alargada muy grande así como un plan un poco velo no y bueno el resto de guppies pues que me pusiera de todo no importa en verdad hay un guppie que raro se polla como si se cansase en exceso y se va a muchas veces a las plantas en breve si es que lo veo de nuevo este de aquí se esconderá de nuevo entre las plantas no se quiere pasar aquí se esté enfermo y bueno también de planta esto aquí el ternantera riche red creo que era muy bonita pero problemas que tiene alga si os fijáis tiene bastante alga la planta que detalle o que empieza a crecer muy muy lentamente pero acaba tomando un color muy muy bonito también tengo aquí un pequeño enúfar a un enúfar miniatura en falla doctor antonio capetelo creo que era bueno está empezando esta hoja si os fijáis mira el tamaño de la hojita esta hoja en verdad crece loco mucho más pues sobre todo más o menos un tamaño así no menos se pondrá en la hoja es un enúfar miniatura un enúfar hardy es mucho más pequeño que los nenúfares enanos que precisamente los nenúfares enanos que nos venden cuando tiene una luz bastante potente pues acaban convirtiéndose en nenúfares grandes no son para nada de enanos solamente que con poca luz en el acuario siempre se desarrollan de forma más pequeña bueno aquí como lo dije en cuanto ha nadado un poco se ha metido entre las plantas y está descansando parece que se cansa mucho nada y bueno pues nada tenía pensado tener acuario para crías porque para crías para qué quiero que me cría los gupis no no tengo pensado venderlo la verdad es que últimamente la gente no al menos por mi zona no hay nadie que solicite compra de peces de particulares quizá como están las cosas no se fíe la gente así que lo que voy a hacer es cría para alimento vivo así se rodea lo voy a decir y no voy a abusar de ellos simplemente como un plimento alimenticio para el peje lagarto que tengo el peje lagarto punteado pues le vendrá bien de vez en cuando un aporte así de vivo para estimularlo y porque no lo mismo comer un trozo así de carne que lo que es comer cabeza comer aletas e incluso la raspa lo que son la raspa aportan calcio y es bueno para el desarrollo del pez pero bueno aquí los gupis están perfectamente bien como veis se van a servir plenamente en este 100 litros tienen bastante espacio tienen las levinas cuando nazcan mucho lugar donde esconderse de adultos no van a ser depredados por adultos van a poder desarrollarse en la maraña aquí por ejemplo de la rotala va a tener mucho espacio y también aquí entre la ambulia así que bueno también tengo algunas plantas flotantes tengo lechuga de agua aquí está empezando a echar raíz la luz está una luz que quema mucho las plantas así que no creo que se desarrolle de manera exagerada más o menos suele quedarse con ese tamaño y más o menos controle un poquito los que no sobresalga los parámetros de los nitratos etcétera aunque la que realmente controlan los fosfatos que lo que me preocupa en la planta está aquí la mira me sigue con el dedo en fin en la lujia repens que una planta roja a mí no está verde porque el introducción estado en estado emergido es de color verde pero consume mucho hierro y mucho fosfato lo cual es importante porque es la causa principal del alga verde al alga negra el alga esta roja filamentosa que tengo por ahí escondida lo que pasa que siempre acabo podando cuando veo un poco porque puede llegar a ser un descontrol aquí por ejemplo a ver si nos fijamos no veis ahí hay alga de pelo esa alga es muy chunga para las plantas y además la fea muchísimo bueno voy a dejar aquí el vídeo verdad quería que voy a seguir el acuario más o menos que tengo al cuarto hay vídeos anteriores de este acuario pero sinceramente un acuario que pase lo que pase nunca estoy satisfecho con él el problema del agua del pozo también es que ensucia mucho con la cal más que quite la cal se llena de cal todo pero bueno menos lo que tengo aquí también antes de despedirme es avisaros de esta grada aquí también tengo aquí tierra es tierra común la tierra común de jardín bueno para la gente puede parecer una locura para la gente que sepa del hobby meter tierra en un acuario tierra así tal cual sin hacer ninguna mezcla ni prepararlo ni nada ahora es que puede ser un desastre sin duda lo suyo mezclas tierra brillosa con arena para qué al menos haya circulación que no se pudra las raíces pero bueno siempre experimentado fuera con planta acuática en el estanque con otras plantas de acuario detalló en el exterior y la tierra le sienta muy bien y nunca tiene problemas tenido quizá problemas de algas pero bueno no lo mismo el exterior que en un acuario que más o menos lo vas controlando y sin problemas y como veis tierra esto grava de río y la tierra común de jardín los peces están perfectamente con tierra eso sí tiene que ser tierra que vosotros por ejemplo sepáis que bueno una tierra que no contenga hongos ahora mismo coger tierra de un lugar que tú conoces donde suele haber pues bastante como decirlo que se vea que la tierra no está enferma si echas tierra con fertilizantes o tierra con como decirlo con abonos comerciales no sé que pueden también llegar a tener alguna clase de herbicida pues ya la hemos liado muchísimo así que bueno pues ya es que me voy a dejar aquí el vídeo un saludo si te ha gustado yo de like suscríbete hacerme preguntas de verdad yo que la gente me pregunta muchas veces de sobre la una enúfara sobre estanque la verdad es que si el tema que más se destacan en el canal pero si queréis que hable por ejemplo de ambulia o de consejos que pueda tampoco soy un experto pero menos sé unas cuantas cosas que la gente pasa por alto yo si lo que queráis puede hablar del tema en el canal y sin problema ya sigo a dejar el vídeo como siempre acabo despidiéndome pero siempre os miento me da buenos saludos y hasta la próxima